... Nada, lo prometido, es deuda apenas unos minutitos y ya estamos aquí de regreso en Café de Redacción con el alcalde de Vigo, con Abel Caballero, con Jacob Buceta, presentador y director de Vigo Hoy por Hoy en la cadena SER y el director de los informativos del Grupo Radio Vigo de Comunicación, Jaime González de Az. Bueno, alcalde, empezamos esta segunda parte y le voy a preguntar por el Celta. Sabe que en las últimas horas presentaban a nuevo técnico, pero no se preocupe que no le voy a preguntar por la parcela deportiva, sino por la otra. Por la parcela que nos gusta buscar. Por eso le voy a preguntar por la otra. La que llevamos en publicidad, alcalde, claro. Pero cuando hablamos, hablamos de que juega, como juega, como juega, como juega. Pero como sé que quería que le preguntara por eso, le voy a preguntar por la otra. ¿Sabe que aproximadamente hace un mes el presidente del club, Carlos Mourinho, llegó a decir, llegó a amenazar incluso, con un tiempo cuando se conozca, los términos y las condiciones de esa concesión de baladidos, de llevarla incluso a los tribunales y denunciarla, por lo que entiende son incumplimientos con el estadio por parte del Consejo de Vigo? ¿Tiene los tribunales ahí? Ahí los tiene. Puede ir cuando quiera, todo el mundo puede ir a los tribunales. Este es un país libre y todo aquel que crea que tiene un derecho que no está siendo cumplido, que vaya. Hay un acuerdo firmado o escenificado en el Pazo de los Escudos, Sunta, Club y Ayuntamiento, que, bueno, de alguna manera establecía los mínimos en los que todos acordaban. ¿Qué ha pasado desde entonces, alcalde, para llegar a esta situación? Bueno, pues lo que pasó es que Fejó nos tiene que explicar, Fejó, presidente de Galicia, por qué se quiere llevar el Celta para Moss, por qué se quiere llevar el estadio del Celta para que juegue en Moss y por qué se quiere llevar 120.000 metros cuadrados de suelo comercial, que es el equivalente a cuatro cortes inglés, para el medio del monte de Moss. Nos lo tiene que explicar. Fejó nos tiene que explicar a los vigueses por qué se quiere llevar todo esto para Moss. ¿Cuál es la razón? Porque aquí hay un campo de fútbol, porque nosotros tenemos un modelo comercial de grandes superficies al lado del pequeño y mediano comercio. ¿Por qué le quiere hacer ese daño tan terrible al pequeño y mediano comercio de Vigo? Debe ser Fejol que nos aclare por qué quiere hacer todo esto. Las reticencias del presidente del club también van con las obras del estadio municipal de Balaidos. ¿Las obras están paradas, alcalde, de Balaidos? No, en absoluto. Estamos haciendo un campo excepcional. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que, claro, como alguno parece que dice que no le gusta, por cierto, es que hay gente a la que solo le gusta lo que es de ellos. Hay una gente que solo le gusta lo que es su propiedad particular, ¿verdad? No, no, a mí me gusta lo que es bueno para la ciudad. Estamos haciendo un estadio excepcional. O es que no lo ven. O es que no ven lo que estamos haciendo. Por cierto, pagado desde lo público, con una enorme generosidad de esta ciudad con el Celta, que fue quien le facilitó salir de concurso de acreedores con el nuevo convenio que en nombre de la ciudad yo firmé con el presidente del Celta para que saliera de concurso de acreedores el Celta. Ahora parece no acordarse a alguien ya de eso. Algunos ya parecen no acordarse. ¿Lo recuerdan? Cuando el Celta estuvo en concurso de acreedores para salir, fue imprescindible que nosotros firmáramos una ampliación del convenio. Y ya se olvidaron algunos de eso. Porque eso posibilitó. Muy generosa la ciudad. No es un mérito de Abel Caballero, es un mérito de la ciudad. Porque esto es la ciudad y en nombre de la ciudad. Porque la ciudad le quiere a Celta y quiere apoyar a Celta. Y el Celta, aparte que es una empresa con los dueños, los accionistas, pero es más que eso, es un valor de esta ciudad. ¿Por qué en los presupuestos del próximo año no hay, por tanto, una partida para continuar con las obras? Porque en este momento, y de acuerdo con lo que yo planteé siempre y lo estamos siguiendo a rajatabla, hicimos primero tribuna. Sacamos preferente para adelante. Por cierto, fantástico, porque se ve el fútbol de allí que da gusto. Después cambiamos la grada de Río. Hicimos Río y quedó francamente bien. Faltan los asientos de Río Bajo. ¿Verdad, alcalde? Que me pregunta un oyente, le decía durante la publicidad, ¿para cuándo está? Sí, de forma inmediata. Están ya en el proceso de licitación. Saben ustedes que los paga la Diputación. Creo que recordar que 350.000 euros o algo así. Todos los asientos de Río Bajo colocados. Se arreglaron los baños, se metió luz. Aquello está francamente bien. Y ahora vamos a hacer los dos fondos. Los fondos saben que se van a arrimar al campo. Estamos ya con el proyecto constructivo, el de construir ya, el de verdad. Y aparte un aparcamiento. Que a mayores decidimos qué vamos a hacer. Por cierto, lo decidió el Ayuntamiento y la Diputación. Lo decimos nosotros. ¿No es un problema que el presidente diga que en 10 años no se ve jugando en Balaidos? Esto es una cosa. Pregúntenle al presidente. Lo pregunta bien. ¿Y para cuándo estaría el nuevo convenio de uso de Balaidos? De forma inmediata. Porque nosotros encargamos el proyecto técnico, un segundo estudio económico para estar muy seguros de cómo llevamos la parte económica. Usted sabe que yo lo económico lo cuido siempre mucho. Y a partir de ahí, el proyecto técnico se retrasó un poquito por un recurso del Colegio de Arquitectos que ganamos nosotros. Estará a punto. Le quedará un mes o dos meses. Y a partir de ahí, iniciaremos primero la licitación para la obra. Ese será el momento de poner los recursos que se necesiten para licitar. Porque miren, una licitación y adjudicación de una obra de esas, antes de nueve meses no se hace. Pero no se está alargando mucho en el tiempo la obra de la obra. Yo lo digo porque cuando se suele empezar una obra, tiene un inicio y tiene un fin. Y va todo de seguido, va todo de continuo. No me diga eso porque hay multitud de estadios en este país que están parados. Me está ya. Que están parados. Y otros además, por ejemplo, el del Atlético de Madrid, con un lío. Yo hablo de obras en general. Porque ustedes se acuerdan cuando algunos decían y nos querían y querían que le vendiéramos el estadio Balaidos. ¿Se acuerdan? Sí, sí. El Atlético de Madrid, el Ayuntamiento lo vendió al Atlético de Madrid. Anulado por el Tribunal Superior de Justicia. Desvío de poder. Igual tienen que dejar el Wanda y se encuentran con el problema del Calderón. Que tienen el otro. Desvío de poder. Eso. Y yo le dije, cuando pasó aquello, dije, yo hablo de esto poquito, pero lo que digo, lo digo. Ni quiero ni puedo venderlo. Porque ni quiero ni puedo. Y sería desvío de poder si lo llegué a haber vendido. Estaría anulado. ¿Qué le parece esa carta que envió el presidente de Celta a toda la corporación municipal? Pidiendo un plan especial para construir un nuevo estadio. Exacto. Habló el PP y le dijo que no. Yo cuando quiera que actúe el alcalde, que le mande una carta al alcalde. ¿El alcalde forma parte de la corporación? No, el alcalde es el alcalde. La corporación es un órgano. Y el alcalde es otro órgano. Cada vez que quiera hablar con el alcalde, yo me llamo Abel Caballero, alcalde de Vigo. En este caso, cree que no quería hablar con usted, que quería hablar solamente con la corporación. Usted juzgue, usted juzgue. Son interpretaciones, desde luego. Porque cada vez que alguien a mí me envía una carta o me llama, yo contesto siempre, a todo el mundo. ¿No se ha puesto en contacto con usted? No, en absoluto. En absoluto. En absoluto. Pero vamos a hacer la reforma de Balaídos, vamos a hacer un estadio prácticamente nuevo. Es un estadio excepcional. Saldrá concurso, el Celta podrá optar. Y la ciudad es muy generosa con el Celta. Porque le quiere mucho al Celta. Porque en esta ciudad, el Celta, lo queremos, lo queremos y lo queremos. Y por eso lo vamos a ayudar. Ivi, del hospital Álvaro Conqueiro. ¿Lo pagarán? ¿Lo pagarán? ¿Lo pagarán? Sí, vamos a reformar. No se puede cambiar la normativa. Sí, vamos a reformar. Lo digo por esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que dice literalmente que es un hospital público. Sí, yo no comparto eso. No, no comparto eso. Pero lo dicen los tribunales. Lo dice, pero no lo comparto. No es un hospital público. Y el hecho es un activo. No, no dice eso. No dice eso. Es un activo de una empresa privada. Dice que se hace sanidad pública. Dice que todas las instalaciones son públicas. Lo equipara. No, la instalación no es pública. La instalación es privada. Diga lo que diga el TSJ. Está bien activo de una empresa privada. Y que yo sepa eso es privado. Entiendo que el TSJ... No, el TSJ tiene su... Y dice, el convenio firmado y la normativa lo avala. Es lo que dice. Dice lo que dice. Pero vamos a cambiar la ordenanza. La verdad es que se me escapa jurídicamente cómo funciona esto. Cuando yo compro una casa y pido una hipoteca, mi vivienda pasa a formar parte de los activos del banco. No, no. De manera que no es lo que dice la oposición una mera financiación. No, no. Es propiedad de una empresa, de una UTE, que la construye. Es de ellos. Y se la van a ir comprando a tramos. Le van a ir pagando una cantidad cada año. Y de hecho, la empresa la tiene su activo. Es un dato. Eso es un dato. Ahora, ahí dentro está la parte pública del SERGAS. Los médicos. Pero quien dice dónde están las cafeterías, dónde están las cafeterías, es un privado. Es un privado. Hay una concesión. Es un modelo fracasado. Y es un modelo que efectivamente el asunto ha dicho que no va a replicar en ningún otro lugar. Siempre nos toca a nosotros. Vaya, siempre nos toca a mí como mal. Va a recurrir esa sentencia. Siempre bailamos con la fe. Va a recurrir esa sentencia que hay posibilidad. O simplemente ya lo descarten. No, ya estamos con el cambio de ordenanza. Si lo vamos a arreglar de una forma sencillísima, vamos a cambiar la ordenanza. ¿Y no puede la concesionaria recurrir ese cambio de ordenanza, llevarla a los tribunales? Pregunto. Usted me empieza a recordar a la portavoz del PP que estaba encantada de que Vigo no recibiera ese millón de euros. Perdón. Que me empieza a recordar a usted a la portavoz del PP. No, no, no. No, 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 en absoluto. Sí, pues ella sí. En absoluto, alcalde. Y esto fue lo que más a mí me impactó. Ver a la portavoz del PP, encantada de que Vigo no cobrara un millón de euros. Estaba encantada. Yo lo escucho. Saben que me despierto todos los días con la sala, ¿verdad? Me despierto con ustedes. Con la radio, mi despertador es una radio. Vale. Estaba encantada. Oiga, si Vigo deja de ingresar un millón de euros, pues no esté usted muy encantada, ¿verdad? Por mucho que le dan a razón a un tribunal, que se la da y, por tanto, nada que decir. Es difícil de explicar. Nada que decir. Pero, hombre, nos alegre usted que ya hemos tenido una sentencia que nos cueste un millón de euros. Tendrá razón el demandante, así lo dice el TSJ. Pero vamos a cambiar la ordenanza. Acá de, yo no me alegro. Era una broma, hombre. Era una broma. Yo la pregunto. Se la acepto. Hemos sentido el humor que dice el señor de Pontadea. Los de Pontadea somos así. ¿Qué le vas a decir? Yo creo que sea yo quien cambie de asunto. Cambio de gobierno desde el último café de redacción hasta este, cambio de gobierno en el gobierno central. Muchas cuentas pendientes y exigencias que se le hacía. ¿Cuántas buenas cosas ya pasaron? Y exigencias que se le hacía al anterior ejecutivo. Todas las mantengo todas. Eso lo iba a decir. ¿Pero en qué estado se encuentran algunas? Perfecto. Vamos a ello. Magnífica cuestión. Permíteme que le pregunte por alguna de ellas. Magnífica cuestión. AVE. AVE. Hay que empezar por la AVE. Bueno, venga, la iba a dejar para el final, pero bueno, empecemos por ella. AVE directo por Cerdedo. Sí, pues ya está la Declaración de Impacto Ambiental en marcha. Esto es lo que yo pedía. La Declaración de Impacto Ambiental es muy compleja. Y ahora, desde que hubo túnel de pajares y se desvió toda la cuenca de los ríos de León a Asturias, una catombe. Hay que hacer un estudio hidrogeológico que tarda tres años. Si lo empezara en el año 15 lo teníamos hecho. Pero lo metieron en un cajón. Compromiso del gobierno de España conmigo. Hacer la Declaración de Impacto Ambiental. Y a partir de ahí tendremos el proyecto y la obra. Segunda cuestión. Desbloqueada la estación de tren. Pero, alcalde, después de esos tres años hay que volver a hacer el plan de impacto medioambiental. No, no, no. Una vez ya está hecho. A ver. A mí lo que me ha comentado. La DIA requiere de ese informe. Claro. Y habría que volver a... No, es inmediato ya. Porque todo lo demás está hecho. Todo el resto de la documentación está hecha, que es rápido, porque tarda seis meses. Esto es lo que ahora, desde pajares, tarda mucho. Y cada vez que se haga un túnel, prepárense tres años de tramitación. Esto ya es un dato. A partir de ahora para siempre. Una vez eso... El ministro incluso comentaba eso. Después de los tres años había que reformular cosas en el plan de impacto medioambiental. A ver, en base a los datos de ese estudio hidroceológico... A ver, dentro de tres años alguien tendrá que tomar la decisión. No se puede tomar hasta tener la declaración de impacto ambiental. Por tanto, queríamos eso y para eso nos manifestamos. Desbloqueado y en marcha. Tema siguiente. Estación de tren. Pasado mañana, viernes. Desde que se imita esto. Pasado mañana, creo, ¿no? Y hacemos simbólicamente la primera piedra. Y, por tanto, la estación de Tomey, que estuve detrás de ella años y años, y que la señora Pastor paralizó durante cinco, en marcha. Biblioteca del Estado. Tengo un compromiso. Y si Feijón no estuviera haciendo lo que hizo, estaba ya absolutamente segura. Está igual. Avenida de Madrid, antes de que lo diga. No, está ya absolutamente lanzado. Eso no tiene ya... Cuando empezamos... Déjame que lo diga aquí sin que se entere el ministro. Le vamos a meter tres millones de euros más. Pero que no se entere el ministro. ¿Qué va a incluir en esos tres millones? Que hay tres millones más. Vamos a hacer más obra todavía. La avenida de Madrid es una gran entrada, amigo. Y la vamos a hacer, como dicen los ingleses, in the proper way. Como debe ser, ¿verdad? Como Dios manda, decimos aquí. Perdón. Como Dios manda, ¿eh? Como Dios manda. Esta es la expresión que es esa. Pues, yo creo que vamos a empezar la licitación el mes de enero. Sí. Tiene pequeños flecos y va a salir por mucho dinero. Segundo, Burallas del Castro. La obra se va a hacer de un momento a otro. ¿Qué más cosas teníamos pendientes? ¿Perdón? ¿Paseo de Sanín? No, ese, 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 ese... A ver, no era un compromiso. Yo lo llevé y no estaba compromiso todavía. Lo volvieron. Buenos Aires. Acceso urbano de Vigo. ¿Acceso de Buenos Aires? Van a hacer el estudio, que era lo que yo pedía, porque tienen dinero para hacer el estudio. ¿Accesos al Ifevi? ¿Perdón? ¿Cambio la rotonda en los accesos al Ifevi? Sí, pues eso lo planteé yo, que fue iniciativa mía. ¿Y que lo sabró en la rueda de prensa? No, porque, pero lo hablé con él, ¿eh? Sí. Le dije, sí, después nos lo citamos en la rueda de prensa, porque ahí había un gran proyecto de una rotonda que era a través de la que iba a salir la autopista gratuita, la autovía gratuita a Pontevedra. Pues yo mantengo que eso se tiene que hacer, pero tampoco nos engañemos, no arregla el problema del acceso al Ifevi, no, no lo arregla tampoco. Mejorará, yo lo voy a demandar, porque ahí habrá tres rotondas, que son las que marcan la entrada en Ifevi, aeropuerto, salida en la hipotética que no hay autovía a Redondela, a Pontevedra, y acceso a la autopista. Sí, él dijo que eso lo iban a ver y lo harían. No, no es una obra de mucho dinero. Y el túnel de la 57, que el ministro dijo que no iría en el PEI, Plan Estatal de No, se va a hacer con fondos públicos. Sino con presupuestos. Fondos públicos. ¿Y si tenemos presupuestos prorrogados? Bueno, de eso no ya lo responderemos nosotros, claro, porque el Parlamento, el Grupo Socialista tiene 85. Oiga, si otros no quieren, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Quedaremos con eso colgado? Mire, lo que hay que hacer ahora, y créeme que de esto yo ya sé mucho, es iniciar la tramitación. Porque esa obra, que es un túnel, tiene una declaración de impacto ambiental de tres años. Si cuando yo digo, prepáremolos, cada vez que haya un túnel, hay que hacer lo que llama un estudio hidrogeológico. Y tiene tres años, pues vamos a arrancar pronto para hacerlo pronto. Porque esa obra es imprescindible. Y ya que estamos tan cerquita, ¿por qué no hablamos también del aeropuerto? ¿Y esas negociaciones con Ryanair, cómo está marchando? Bueno, yo primero quiero decir que el aeropuerto va muy bien. Ya estamos muy por encima del millón, en el año, y esto es una recuperación ciertamente... A pesar del mayo y junio del ILS 23. A pesar de aquellas pérdidas que tuvimos, que produjeron tanto inconveniente, ¿no? Sí, yo creo que en el aeropuerto, el aeropuerto está, son los vuelos, ¿no? Bueno, pues en los vuelos yo estoy muy contento con Ryanair, esto va muy bien, tira muy bien, pero yo voy a aguantar el pulso si pretenden que dediquemos más recursos de los que tenemos que dedicar. ¿Qué plazo tenemos para esas negociaciones? Bueno, no hay plazo. Hay que llamar con ustedes. Ellos tampoco tienen mucha prisa ahora, porque encontraron pulso enfrente. Nos llegaron a pedir tres veces más que lo que pagamos. Y dije que no. Y dije que no. Ahora, sí atiende mucho que queremos Londres, sí atiende mucho que queremos Madrid, pero yo le dije que tiene que ser en el precio razonable. Nosotros estamos dispuestos... No tiene por qué ser el mismo que teníamos hasta ahora, ¿no? Bueno, los costes de la aviación están subiendo. Pero bueno, y eso hay que entenderlo. Pero son subidas asumibles, ya sabemos, ¿vale? Usted me dice que tiene un incremento de 20%, pues lo veo. La subida del mercado la asumida. Lo veo, claro, lo razonable que pueda haber. No, no, es que nos plantearon un 300%. Y dije, eso no lo vamos a hacer. A raíz de que TAP Portugal empezó a operar en el aeropuerto de Peinador, hubo un cruce de acusaciones, unas declaraciones, desde luego desafortunadas, del alcalde de Oporto, respecto de Vigo y del aeropuerto de Vigo. Y usted, digamos que de alguna manera, rompió relaciones. En la semana pasada... No, pero fue anterior a eso. O anterior a eso. La semana pasada vimos en el Congreso de los Diputados una reunión de parlamentarios lusos y españoles pidiendo que en la próxima Cimeira, como le gusta mucho decir a Jacobo, en la cumbre de vila de España y Portugal, se impulsara el avi Oporto de Vigo. Fantástico. Yo ya hice una declaración mostrando mi entusiasmo con... A eso voy. No sería bueno una declaración conjunta Oporto-Vigo, puesto que también se apoya a Vigo, y mi pregunta es, ¿cómo están ahora mismo las relaciones con el alcalde de Oporto, con la ciudad de Oporto? Bueno, yo creo que le debe una disculpa a esta ciudad, porque nos insultó. Y no le costaba nada, a ver si he disculpado, pero no lo hizo. Y yo no acepto insultos a Vigo sin tener respuesta. Mientras yo sea alcalde de esta ciudad, no se le insulta. ¿Puede esto frenar de alguna manera el desarrollo? Ya no frenar nada, esto es el gobierno de España. Y el gobierno de Portugal. Y el gobierno de Portugal, que es el gobierno. Y las ciudades que tendrán una voz. Y nuestro apoyo, claro, el gobierno de Portugal tiene que decidir. Si entra en esto, a mí me ha agradado mucho que el Parlamento lo apoyara, porque el gobierno de Portugal tiene todos los aves congelados, todos. El que el Parlamento de Portugal y el Parlamento de España tomaran esta decisión es una especie de impulso político. Va a requerir tiempo, pero claro, en el impulso político de una forma decían Lisboa y Oporto-Vigo, Madrid-Oporto-Vigo-Europa. Y esa es nuestra teoría de siempre, es la mía de siempre. Yo cuando escucho hablar de la mejora del tren de Oporto-Vigo, ustedes ya ven que yo no tengo ningún entusiasmo sobre lo que estoy escuchando. Porque es un tren convencional, eso no vale para nada. En este momento... Pero no van a cerrar hace cuatro años, alcalde. Y nos quedamos sin conexión. Que está bien, pero... Que eso es un drama que dos ciudades como Vigo-Oporto y la segunda a Portugal no tuviésemos conexión. Prácticamente no se usa. Yo voy más veces a Oporto que a Coruña. Seguramente como la mayor parte de los oyentes y televidentes. Por eso la necesitamos una vez. Por eso nuestra teoría tiene que ser un tren de 35 minutos. Si no me equivoco, ese AVE-Vigo-Oporto, si no me equivoco, conectaría directamente con el aeropuerto Sacarneiro. No, es una de las peticiones de Portugal. A ver, sí, yo estoy dispuesto. No me preocupo. Pero eso podría lastrar el aeropuerto de Vigo. Mucha gente que cojese... Sí, pero mientras tengamos el vuelo aquí, los vuelos aquí, saldremos de aquí. Pero es que hay más vuelos en Comporto que en Vigo. Sí, pero desde aquí también hay. Sí, sí, sí. Ya hay más vuelos en Santiago y ahora viajamos desde aquí. Todo depende de la cantidad de vuelos. Nosotros no podemos poner... Dicen, no, yo entonces ponemos una muralla para que nadie pueda llegar al aeropuerto de Oporto. Si yo no va. Claro, yo si en la actualidad tengo que volar desde Oporto... Bueno, para Vigo y para Oporto, pues es bueno. Y qué duda cabe, porque qué nos produce a nosotros, que estamos en el centro de un área de tres millones y medio de personas y ocupa toda esa área hacia Madrid, hacia Europa. Sería la salida natural a Madrid. Somos el centro. Que no sería por Lisboa... Somos el centro. Y si Oporto se va por Lisboa, se produce un disloque que va a durar 200 años. Porque entonces Oporto mira hacia el sur. Pero claro, Oporto por Lisboa es como nosotros por Santiago. Ir para atrás, para después ir para adelante. Por eso no lo quieren. Y por eso, en lógica, va a ser Oporto, Vigo, Vigo-Madrid, Vigo-Europa. Y eso tiene que ser nuestra teoría. Lo entendía muy bien Sócrates. El gobierno de Sócrates, y yo hablé con su ministro, y Emilio Tauriño, que era presidente, lo había hablado con Sócrates. Ellos entendían muy bien que la salida de Oporto tenía que ser Vigo, que es la de la autovía. Los camiones de Portugal vienen por la autovía nuestra. ¿Por dónde van a venir? Es la salida natural. Es la salida natural. Pues por ahí tenemos que ir. Por eso, hablar de un tren que va a tardar una hora y media, vale, mejoras, pero no es la solución. Nosotros tenemos que tener ambición y decir, no, no, miren, tiene que haber un tren de alta velocidad. Métanse ahí. Pues se ha publicado esta semana la electrificación del tramo. Es que España todavía está electrificando, alcalde, que Portugal ya tiene todo en marcha. Sí, pero hay momentos en los que yo no voy a decir lo que tiene que hacer Portugal. No, no, digo que España. España. Yo quiero. No lo digo por este gobierno, que ellos ya saben que lo hemos hablado. Isabel Pardo de Vera ayer ha anunciado algo en la electrificación. Pero es que España llevaba sin hacer los deberes durante ocho años en esa modernización del tren Vigo-Porto. Porque además esa línea, la línea del sur, se va a quedar cada vez con menos contenido porque tenemos que hacer un ave. Tenemos que tener un poquito de ambición. Y por lo menos... Mira, sí, sin duda, sin duda, pero hay que ir a Europa. Estamos en un momento en el que Europa tiene que ver para los países que la vertebran. En este momento en Europa España está jugando ya un papel importante. Tenemos a Italia con una tremenda crisis. Francia y Alemania quieren vertebrar. Mira, en este momento en Europa es esa vertebración de Alemania, Francia, España y Portugal. Políticamente está ese nexo que en este momento apuesta decididamente por Europa de países maravillosos. Un gobierno de izquierdas en Portugal que ha sorprendido a Bruselas. Fantástico. Increíble. Que lo hizo muy bien. Y un exalcalde de Lisboa que ha sido el que más ha apostado por el norte. Que no es Antonio Costa. Y Portugal ha sido maravilloso. Para el norte de Portugal ha sido la mejor bendición. Puedes hacer un planteamiento así porque es coherente, es sensato. Y claro, el ver el Oporto, Vigo, Madrid, Europa, pues es el futuro de esta ciudad. Hablemos de futuro. El próximo año habrá festival de un marisquiño en la ciudad. Sin ninguna duda sí. ¿Así de rotundo? Sin ninguna duda sí. ¿En las avenidas se está buscando un emplazamiento? Veremos el sitio. Yo tengo mi propia teoría, no la voy a decir aquí, porque ahora lo voy a hablar primero con la empresa. Pero yo tengo mi propia teoría. A algunos les gustaría en algún sitio que no hubiera marisquiño en Vigo. Pregúntenle a Fejo. A Fejo le gustaría. Que no hubiera marisquiño en Vigo. Si no, ¿cómo se entiende esa comisión de investigación que rompe la autonomía municipal? Ese contubernio del bloque, mareas de... ¿PP? No, 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 porque de subalternos del PP. ¿Cómo se entiende eso? ¿Va usted a asistir a esa comisión? Yo no tengo ninguna citación. ¿Cuándo la reciba? Veré si la recibo, ¿no? Por ahora no sé nada. Se dan cuenta que está todo opaco, que no se sabe nada. ¿Y desde cuándo un parlamento autonómico hace de oposición a una ciudad? ¿Desde cuándo? Se alega que esa comisión no se constituyó en Vigo. Eso es hacer oposición a una ciudad. Porque en Vigo habló el Pleno. En Vigo habló el Pleno. El Pleno habló y dijo lo que quería. Ah, y si no me gusta, la hago yo. Ah, muy bien, entonces yo voy a hacerle fejo. ¿Van a hacer finalmente esa de Marcial Varela? De Marcial Dorado. Le mandó una carta el portavoz socialista a los tres grupos diciéndole que la convoquen en el Parlamento. Porque no es nuestra competencia. Igual que no es la competencia del Parlamento hacer de oposición al alcalde de Vigo porque la gente me vote y a ellos no. Eso es gravísimo en política. Es que lo que usted acaba de decir es gravísimo. Si el Pleno de Vigo decide una cosa, yo decido lo contrario. No, yo tengo autonomía en el Ayuntamiento, el Pleno. El Pleno de este Ayuntamiento es autónomo para los temas municipales. ¿Qué es eso de exigir responsabilidades políticas desde un Parlamento autonómico a un alcalde? No tiene precedentes, ¿eh? No ha sido nunca en España. Es el incumplimiento de la Constitución que declara que los ayuntamientos somos autónomos. Es fejo. Más allá del Festival de Marisquiño, ¿se van a arreglar el Paso de las Avenidas? En Bouzas, el paseo también... Pero eso hable con el puerto, que el puerto es el que... O sea, que vamos a seguir en las mismas, porque el puerto no lo hace, entiende que es el Ayuntamiento que lo tiene que hacer. Primero, entiende que eso está sometido a jurisdicción. Una vez se va a... Pues entonces, cuando se va a hablar, se hablemos. Te digo porque, por ejemplo, en Bouzas no ha pasado nada y también hay esa disputa. No, en Bouzas la disputa no es con el puerto, es con costas. La parte de... Estamos viéndolo con costas. Y lo veremos, y lo acordaremos, y lo arreglaremos, como es natural. Pero, no, no, aquí la cuestión, que ahí yo tengo mi propia idea también, y haremos una cosa distinta, porque todo esto va a cambiar, ¿eh? Todo esto va a cambiar, ya hay un gobierno de España distinto, es probable que haya un gobierno de Galicia distinto dentro del poco, y haremos las cosas bien hechas y como corresponde. Y hay un presidente del puerto distinto y hay un delegado de Zona Franca distinta. Sí, sí, correcto. Eso puede hacer que esas, esas, bueno, esas relaciones entre el ayuntamiento con esas otras... Yo debo decir que, como el presidente del puerto actual, me entiendo muy bien. Es un buen presidente. O un gobierno distinto en Madrid con PP o PSOE y Podemos y un ministro de Fomento de Podemos. De momento, el gobierno actual es de Pedro Sánchez. Digo que estamos jugando en tal, y digo, que puede haber un cambio en Madrid para la derecha, un cambio para la izquierda con un ministro de Fomento de Podemos. Yo hablo de lo que hay, yo hablo de lo que hay, y lo que hay es un gobierno... Por eso digo, átelo rápido. Un gobierno con... Estoy, 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 estoy atándolo todo, se dan cuenta que está prácticamente todo atado. Esa parte, no, porque la parte del puerto, nos guste o no nos guste, depende de las comunidades autónomas. Es mentira que depende de España. Porque si el puerto tiene alguna implicación en el marisquiño, a quien tienen que citar es a Feijón. En la comisión, a quien tienen que citar es a Feijón. Porque quien nombró al presidente del puerto es él, y de quien cuelga por la vía de lecho es él, es que está en el ventajismo. Ahora, dicho eso, yo tengo una magnífica relación con el presidente del puerto actual, magnífica. Creo que lo está haciendo bien, creo que trata al puerto como hay que tratarlo, y tiene todo en mi respaldo, todo, todo. Pero el presidente del puerto ha dicho que habrá que replantearse ese convenio de abrir vivo al mar. Usted también está en la misma línea, y en esa buena relación... Ya se verá cuando llegue, ya veremos todo cuando llegue el momento. Y un nuevo delegado de Zona Franca... Yo ya sabe que, ya le hice algún planteamiento, en algunos temas, ya estamos hablando de algunas cosas. Pero, miren, algunas cosas se tienen que hablar primero desde llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos muchas veces es no hacer un gran altavoz de algunas cuestiones. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo bien. En el momento hay una jueza y todo mi respeto para su trabajo. Una vez que acabe, empezaremos nosotros. Nos queda apenas un minuto y no me resisto a preguntarle por las luces de Navidad al alcalde. 24 de noviembre... La pregunta es, ¿lo va a petar de verdad? No se pueden imaginar lo que está pasando. Es decir, el nivel de atracción de Vigo en este momento es tal que tenemos a los... Y lo digo con todo respeto a esta casa que atiende mucho, ¿no? A los más importantes medios de comunicación de España pendientes del día 24 de noviembre. Cierto, seguro. Hoy mismo acabo de estar con el medio de más tirada de España que le quiere dedicar un reportaje especial. Su figura como alcalde también... Bueno, hubo algunos reportajes en algunos periódicos. Sí, está estupendo. ¿Le gustaron? A mí mucho, claro. A mí me gusta todo mucho. Sobre todo si es bueno para Vigo. ¿Sabe a quién no le gusta Feijó? Al PP de Vigo no le gusta que esta ciudad vaya bien. ¿Y sabe qué sucede? Que está hablando todo el mundo de esta ciudad. Todo el mundo. Tiene repercusión. ¿Perdón? Tiene repercusión, desde luego. Es una piedad. Entonces es una piedad absoluta. Es que basta con encender una tele y ver que está Vigo ahí. El 24 saldrá en todos los informáticos nacionales, alcalde seguro. Y muchos... Pongan a Meteor Galicia para que nos pongan sol ese día. Por lo menos que no haya... De momento está yendo bien. Que no falla. De momento está yendo bien. No se prevé lluvia ese día. Bueno, bueno. No se prevé... Yo lo sigo, yo lo estoy siguiendo. No, todo este periodo de tiempo... Mire, el otro día mandaba un recado gente de unos hoteles. No, están llenos ya. Están llenos. Hay mayoristas que están comercializando viajes. Porque al final, ¿sabe cuánto nos cortó esa campaña publicitaria? Cero euros. Oiga, hay que conseguirlo. Pues con este último mensaje nos quedamos. Un placer. Alcalde, Abre Caballero, muchísimas gracias por su presencia aquí en capa de redacción. Y hasta la próxima, que será en breve. Muchísimas gracias por prestarse a las preguntas que, en este caso, pues fijo, ya lo hemos dicho, pues no se ha prestado todavía a responder. Esperemos que en próximas visitas sí que se preste. Que estaremos encantados de hacerse las. Será con las luces de Navidad ya el próximo café, ¿no? Cuando toque. Hay que hacernos con más frecuencia porque... No, no es mi agenda. ¿Por qué no invita al presidente del asunto a venir a ver el 24 de noviembre? Porque creo que hay mucha gente ya en Vigo y está muy bien. Si quiere venir, que venga, ¿verdad? Pero yo invito a todo el mundo. Lo tenemos que dejar ahí. Incluido. Ah, por supuesto. Algunos alcaldes nos decían el año pasado que habían venido, no voy a decir de incógnito, pero sí a... Mucho. A ver un poco. Todos vamos a ver las luces de Navidad. Y mierda. Todos vamos a ver las luces de Navidad. Jacobo, que si no nos vamos. Jaime, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros por su presencia aquí en Café de Redacción. Los esperamos en una nueva cita, seguro que será en breve. Hasta entonces. Ya los amigos, sean felices. Gracias. 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 Gracias.